Profesores de escuelas particulares y subadicionadas de San Javier participaron del seminario Juntos Aprendemos, el que se realizó dentro del marco del mes de la inclusión escolar y donde uno de los aspectos principales fue experimentar lo que sienten las personas que requieren de apoyos adicionales para estudiar. Cuesta mucho ponerse como en el lugar del otro, porque a pesar de que sabemos que hay diferentes capacidades distintas en la comuna y en el país y en todo el mundo, nos cuesta mucho ponernos en el lugar del otro. Yo creo que estas actividades que se hicieron hoy día no dan pie a que es importante seguirlo trabajando con nuestro alumno. En los zapatos de otro, el tradicional dicho que toma especial connotación cuando se trata de niños con diferentes grados de discapacidad. Pero para entenderlo hay que vivirlo, aunque sea solo como un ejercicio. Para mí en realidad depender de otra persona fue bastante complicado, a pesar de que yo la conozco hace muchos años, tengo mucha confianza en ella, me sentía muy vulnerable, sentía miedo a caer, miedo a perder el equilibrio, perdí el equilibrio, entonces me imagino lo que debe ser para niños que realmente les faltan esas habilidades. Educar a los niños cada vez requiere de más especialización y bien lo sabe esta profesional que asume los nuevos desafíos. En la universidad que yo estudié teníamos docentes que nos enseñaron de las diferentes discapacidades, como por ejemplo con estos ejercicios de taparnos los ojos, de taparnos los oídos para no escuchar, para ponernos un poquito en el lugar del caso y era la misma sensación, la sensación de que nos falta, nos falta uno de nuestros sentidos. Pero el caso de esta educadora no es el de todos los profesionales de la educación, por lo que actualizar conocimientos es parte de la conmemoración del mes de la inclusión escolar. Nosotros como programa de integración escolar también tenemos que cerciorarnos de que tanto en nuestros equipos de educadores diferenciales o profesionales ad hoc, también nuestros colegas que no tienen las herramientas o la formación inicial o de pregrado en temáticas de discapacidad o de inclusión, también tengan el acceso a poder ir especializándose o capacitándose en temáticas tan importantes en estos tiempos como es la inclusión y las metodologías para variar e innovar en los resultados de la educación de nuestros alumnos. El actual sistema de postulación escolar SAE crea exigencias para las que no todos los establecimientos estaban preparados y que hoy deben subsanar. Bueno, en realidad el SAE ha traído más de un coletazo, más de un efecto colateral a todas las escuelas, no solo a las municipalizadas, sino que a todos los tipos de dependencias escolares. Una de ellas, claro, es el aumento de un gran número de alumnos que requieren de más apoyos o que presentan algún tipo de diagnóstico. Y previo a eso también estaban, no sé, el decreto 170, la ley de inclusión, que también son herramientas legales, normativas legales, que también apoyan mucho el tema de la inclusión hacia la escuela sin discriminación alguna. Es una tarea que cada vez tiene nuevos desafíos para los que los educadores se preparan. Yo creo que por eso también se requiere siempre el tema de la capacitación y la formación, porque constantemente el público con el que uno trabaja, con los usuarios que tenemos, nuestros estudiantes, están constantemente poniéndonos a desafíos y a pruebas para poder dar respuesta a los nuevos tiempos y a las nuevas generaciones de la educación. Seminario que se realizó en la sala multiusos de TV Cable, en un comilla, con el que los profesionales de las escuelas de San Javier se preparan para vencer esta desafiante tarea, educar con inclusión escolar.